En aquel entonces, lo llamaron el juego del juego de la goma Los niños se despisen Al comenzar el juego La defensiva puede correrse sobre dos pies Dentro de los lindans Y la ofensiva salga sobre un pie Fue la de la línea Sesenta y cinco Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Se... Sesenta y nueve Entonces ¿Qué? 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 Persona Yo tengo un bulto Me gustaría darles Una cordillón A todos ustedes aquí Todos los presentes Participaron en seis juegos Uniscord Y diferentes Durante seis días Ses Ses No duró nada Todos se murieron Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!